Néfico, indмерente en Bonaia. Puedes manipular productos pesticidas. Radar en los arroyos, ríos siempre es nacer, , rutinas de vida,주는 arroyos, arroyo o río de antolí. Sí, 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 entonces ya, ya repetí, ya repetí, ya repetí, todas las veces ya, ya se se han de lo necesario, ya la, va, es, se te va a ir por una, la producto fitosanitario, pero va a ir, porque y acá tomamos, ya ya preservó la, ya, de ambiente, ya, porque la, de esa, ya, la arroyo, ya lo que porque si hay la que en algún momento ya está hay no verla抑esta también ahí, entonces ya tendrá contaminada ya phases Yucapal o de piracuera o cualquier otro animal, ahí es una gorila o protección de la biodiversidad y siempre estén ahí muriendo. Sí, importante ahí es陳oín, va de otro punto, la buena práctica agrícola es beneficiada más para beneficiar la buena práctica agrícola al final si la buena práctica agrícola es beneficiada en forma general a todos los gallegos porque proteger el medio ambiente y asegurar la contaminación entonces beneficiarse el productor y la familia porque ya la buena práctica agrícola alimento sano y me sabe ya la buena práctica agrícola consumía nada tanto o vende a nadie entonces uno de los beneficiarios directos es el productor y su familia otro de los beneficiarios es la consumidora porque se acuerda consumir alimentos de mejor calidad inocuos producir en forma sostenible entonces se acuerda que los productos se acuerda consumir la buena práctica agrícola es una buena práctica agrícola es una buena práctica agrícola con toda seguridad y la inmensa de la vida ya 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 la población en general es beneficiada en baile porque es una buena práctica agrícola es una buena práctica agrícola en síntesis beneficiarios directos a la práctica agrícola a todos todos nosotros entero bestiaba dando aduanaya entero beneficiaria la buena práctica agrícola es una buena práctica agrícola glaubebo etc ya pueningo es una buena práctica agrícola si lo coge esta ventaja y que tuve un bien de unión y ventaja Carlos productos sanos y la calidad para mejorar la nutrición de su familia otro punto trabajadores y consumidores saludables sostenibilidad y acceso al nuevo mercado más ingresos mejores precios por calidad y menores costos otro punto mayor rendimiento ya la ley importante a ver Ñandé con muchas ventajas ya movió en práctica y con esa ingina ya produjo productos sanos ya produjo productos sanos inocuos o mejorar la nutrición de la familia y de la población en general ya tuve sostenibilidad ya producí a largo plazo porque después de que hay una recontaminación todo esto entonces Ñandé ya ha practicado la buena práctica agrícola ya de cosa sostenibilidad entonces ya de cosa hay el bienestar del animal ya de esa hueca es una Ñandé ya contaminamos ahí entonces ahorita hay gente bienestar entre los animales y mayor ingreso porque ya de cosa mayores precios por calidad y menor costo y por último mayores rendimientos la Ñandé de producción vea implementa con las buenas prácticas agrícolas ya entonces una de las ventajas ya practicando es que ya recogimos la Ñandé finca y pon porque la buena práctica agrícolaria después incluye la limpieza de allá de ya hay and de ya hay semillas de uke ule y humiá de la agua cualquier cosa en en la típana entonces una la ventaja de más esa vuelta por ejemplo de hacer después de y después de que ave y entonces más la dos hacemos ahí and de el de producto allá entonces hay otras ventajas ja otra 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 ventaja es la mano bien distribuida y utilizar ya porque entonces es tarea para ya la la mano de obra familiar de la otra cosa entonces es el de la mano de bien distribuida bien por para ya morales importante tengo ya si también algunas desventajas sin la aplicación de las buenas prácticas agrícolas antolín si eh todo lo contrario que entonces a peñandés ya producí tajina productos de mal estado contaminado que afecta la salud de la familia el tajina tajina de mal estado y contaminado ya porque primero clasificamos el de productos pues ya en donde nos interesamos el de productos químicos para consumir periodo de carencia y sube de gripe ahí no interesado y otros que tienen de tajina pala de huana de gina era hasta gina se busca la gente de que ve era hasta gina se busca esta vez gente de ver hasta vender donde mía hay la desventaja de práctica y no la buena práctica agrícola y otra ventaja es trabajadores y consumidores enfermos para que es acuerda ya dos ya por poner el trabajo de siempre hemos oído la ejemplo de aplicación de productos a los químicos allá en el momento casi la mayoría de los productos químicos es acumular en el organismo a largo plazo si o más en el momento es o en términos técnicos hay dos y letal medio allá entonces usted acumula y acumula y dejó más en momento que en bojas cita entonces la en bañan de genia de po vento y po en bañan de por entonces usted a lo largo en bojas cita la la agricultor consumidores enfermos ya en bañan porque no respeto y la explicación de productos químicos ya es agua y contaminación biológica ya o virus y eso ya morales otra de la ventaja de la pérdida de mercado es productos rechazados bañan de ya producido de productos contaminados ya producíta baja calidad de los productos Andoli sí ha ya 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 clasifica la de productos o sea todo y pon la legión y pon la vuelta y ya la la de la de caja una de la producto de golpeado una otra vez ya la entonces me ya rechaza la de la de producto pues otra de la ventaja la de la práctica Ustedes ya están hablando de la contaminación y las buenas prácticas agrícolas ya contaminadas en el medio ambiente Otra desventaja es que es menos ingresos, menores precios y mayores costos Y por último otro de los factores es que es menores rendimientos Entonces, ¿cuál es la práctica de las buenas prácticas agrícolas? Sí, 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 sí Entonces, ya tenemos una serie de desventajas Una serie de desventajas, las buenas prácticas agrícolas Y más importante, es que tenemos tres principios fundamentales Las buenas prácticas agrícolas Y más importante, ¿cuál es la buena práctica agrícola? ¿Qué es lo más importante que yo soy el productor inconsciente, que yo soy el productor de Ollapoma y que yo soy el productor de Ollapoma? ¿Qué es lo más importante que yo soy el productor de Ollapoma? ¿Qué es lo más importante que yo soy el productor de Ollapoma y que yo soy el productor de Ollapoma? ¿Qué es lo más importante que yo soy el productor de Ollapoma y que yo soy el productor de Ollapoma y que yo soy el productor de Ollapoma? ¿Qué es lo más importante que yo soy el productor de Ollapoma? Siempre el producto, ¿cuál es? ¿Cómo ando a ir a la escuela o a la colegio? ¿O la ayuda mía? ¿Cuál es mi práctica? No sé, yo voy a decir que a él nos va a anotar. Anotar para éste la olla después. ¿Ya, Morales? Pues si usted es a... ¿Cómo ando a ir a la escuela o a la colegio? ¿O la ayuda mía? ¿Se acuerdan a mi práctica? ¿Y en práctica como productor y como técnico? ¿Ya, Morales? Siempre ya es un organismo. Ya ayuda mía. Esa es una mejora. Se ya ya es pedido. Llegué más de Antolín. Creo que el día lunes vamos encontrando otra decisión mediante Antolín. Pues si usted, Morales. ¿Quién era Benita? Sí, pues este ingeniero ya... Es el tema general de la buena práctica agrícola ya. Otro programa de ingeniería es la... Esa va ya aplicada en el cultivo. O manejo en el cultivo ya. Sí, pues este ingeniero... Ehh... 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 Ehh...